El postre más delicioso, mojadito y dulce, tres leches, bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Que ustedes ya saben que les hice el famoso tres leches de Tulio Recomienda hace muchos años utilizando una tortita de tienda como base, pero en estos días mis hijos me dijeron queremos tres leches, no había tortita de base y por supuesto entonces utilicé nuestras tostaditas de Susanita que en estos días les conté la historia. Ustedes las pueden poner así completicas si quieren dentro de un molde, pero yo la voy a destruir un poco. Voy a utilizar una taza de leche, una leche entera, una taza de crema de leche también y ahora va la tercera leche que es la leche condensada. Voy a poner un poquito más de media taza, una cucharadita de esencia de vainilla, una media copita de ron, de whisky, de lo que quieran o no se la ponen si no quieren. Vamos a licuar todo eso. Voy a poner ahí mis tostaditas, si ustedes ven yo deje pedacitos grandes. Entonces vamos a empezar a poner ahí, miren, nuestra mezcla, para que se moje muy bien y para que quede muy bien apretadito. Y vamos a completar ahí nuestro último pisito. Vamos a poner como una morita de arequita así por encima, una cerecita. Y ahora se va para la nevera, 40 minutos, una horita para que se apriete muy bien y guarden un poquito de los juguitos para que después le puedan poner un poquito más chucutum para dentro. Me van a amar por esto. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.